Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, en esta ocasión vamos a aprender cómo personalizar nuestro código QR. Para ello, ustedes lo que tienen que hacer es generar un código QR, pues mediante la web o algún programa que ustedes tengan o conozcan que pueda generar algún código QR. En mi caso, he generado mi código QR solamente con la dirección de mi blog y vamos a intentar o hacer que quede de una forma personalizada así. Bueno, para ello vamos a utilizar entonces el software Photoshop. Vamos a arrastrarlo a la imagen. La imagen que está sin editar al Photoshop. La soltamos, le damos OK. Vamos a quitar el candadito de bloqueo. Le damos en OK. Una vez seleccionada, vamos al menú Selección. a la opción Gama de Colores. Y acá en Tolerancia la vamos a poner en 80. Vamos a dar OK. Vamos a suprimirla. Suprimir. Y vamos a deseleccionarla. La deseleccionamos. Y ahora vamos a crear una nueva capa. Y le vamos a poner un nombre fondo. OK. Vamos a deshabilitar la segunda capa que tiene el código QR. Y le vamos a poner a la capa fondo un color blanco. Tiene que tener seleccionada el color blanco. Color blanco. La vamos a habilitar. Y vamos a cambiar de posiciones. La capa fondo la vamos a poner en la segunda posición. Muy bien. Ahora lo que nos queda es poner nuestra forma personalizada. Yo la he hecho con mi logo. Ustedes la pueden utilizar. Si es que no tienen algún logo, pues con alguna de estas imágenes. Solamente para practicarla. Bueno, yo voy a ir con mi logo. Clic. Vamos a arrastrar al tamaño. Ahí más o menos. Lo voy a cambiar de color. Lo voy a poner un color negro. OK. Muy bien. Está seleccionada, como ven, la capa donde contiene la forma personalizada. Y ahora vamos a seleccionar la capa fondo. Para ello aplastamos la tecla control más clic. Vamos a la herramienta selección. Vamos a centrarla tanto vertical como horizontalmente. Muy bien. Ya está. Ahora vamos a la capa donde está la forma personalizada. Damos clic derecho. Vamos a rasterizar la capa. Una vez rasterizada la capa, vamos a presionar la tecla control más clic. De nuevo la misma capa. Muy bien. Se ha seleccionado. Ahora vamos al menú de selección. Vamos a forma y a la opción expandir. En expandir le vamos a agregar unos 5 pixeles. Vamos a poner 5 pixeles. Lo aceptamos. Luego vamos a ir a la capa donde se encuentra la imagen QR. Lo seleccionamos. Y vamos a crear o añadir una máscara de capa. Le vamos a dar en añadir máscara de capa. Luego vamos a ir a propiedades. Que se encuentra aquí en este icono. Le damos clic propiedades. Y vamos a la opción donde dice invertir. Invertimos. Muy bien. Entonces eso es todo chicos. En cuanto a la personalización de nuestra imagen de código QR. Bueno, si es que ustedes lo quieren cambiar de color. Se puede hacer de una forma muy rápida y muy sencilla. Les voy a demostrar. Vamos entonces también a seleccionar con control. Y más la segunda capa para que seleccionen las dos. Control E. Para que se agrupen. Le damos, si es que quieren, le pueden dar clic derecho para que vayan ustedes a propiedades de funciones. O si no, también con la segunda opción que se puede hacer con doble clic en la misma capa. Y como ustedes pueden ver, ya me apareció este cuadro de diálogo. Que tenemos también una serie de opciones. Acá en esta, en este panel lateral, perdón. Vamos a ir a esta opción donde dice superposición de colores. Y como ustedes pueden ver, lo pueden poner de color rojo, del color que ustedes quieran. O también pueden manipular el color que más les agrade. Bueno, en mi caso yo solamente le voy a dejar de color negro. Lo voy a cancelar. No es necesario. Y ahora lo que vamos a hacer es guardarla. Lo vamos a guardar en el escritorio. Pues yo lo voy a poner QR. Y lo voy a guardar como JPG. Muy bien. Vamos a guardar. Ya está guardado. Vamos a verla. Vamos a ver si es que está acá. Muy bien. Acá está entonces nuestra imagen de código QR personalizada. Y para ver si es que funciona. Pues lo vamos a probar con un programa que yo utilizo. En realidad que se llama el KingMark. Muy bien. Y lo que voy a hacer es arrastrar la imagen. Y como ustedes pueden ver, entonces ya me aparece mi dirección de mi blog. Muy bien. Espero que les haya gustado a todos ustedes. Y espero si es que de repente les gustó el video, me ayuden con algunos comentarios o suscribiéndose al canal. Bueno, eso es cuanto a toda la personalización del código QR. Nos veremos en la próxima. Chau, chau.